Van a poder tener, perdón, un mejor futuro, un mejor entorno. Todos somos únicos y repetibles, pero en conjunto estamos conectados. Es por eso que es importante los mandalas. Mucha gente podría decir, es que solo es un dibujo, va más allá, porque desarrollan su creatividad, su imaginación, reducen el estrés, reducen la ansiedad, mejoran los aspectos psicomotrices de manos, de dedos, tienen mayor concentración, están más positivos, están más serenos. Y no solamente en un taller o en un aula lo deberían de hacer, también en casa es como una terapia, porque ellos se encuentran mejor, más centrados, más tranquilos y pueden desarrollar mejores cosas y obviamente tener mejores ciudadanos, que es a lo que todos le estamos como que tirando. Podría tomarse como una terapia, pero también como, es arte, porque muchos niños, a partir de aquí, niñas y niños pueden desarrollar habilidades más allá y quieran dedicarse a ser pintores, artistas, escultores, artistas plásticos, no sé, cualquier área del arte, ¿no? Pero es como otra actividad que debe de ser como, debería de ser en todas las escuelas, todas las cosas que tengan que ver con el arte, como una asignatura obligatoria, para que los niños puedan desarrollar otras habilidades. Y obviamente mejorar su entorno.